El siguiente programa es irónico y grosero. La información que brindamos podría no ser real y debido a su contenido, nadie debe escucharlo. Cuatro gordos, cuatro gordos. Casi nunca hablamos del ascenso. Este fin de... Sí, La Ferrere. El club deportivo La Ferrer. Iba ganando 3 a 0. Y... Cómodo, tranquilo, no hay tiempo. Sí, y se lo dieron vuelta... ¡No! Pero tremendo. 6 a 4. ¡Pero ahí jugó 6 a 4! No tiene ni lógica que tenga un partido así. Es un partido de fútbol manager. Pero ya que hablamos de La Fe, me pareció un buen momento para recordar historias de La Ferrere. ¿Eh? Sí, 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 sí. Porque es un club icónico del fútbol argentino. En decadencia. No olvidemos... Si permite... Que en el... ¿Qué fue? 99-2000. La Fe sale campeón de la C. Y va al Obelisco. Y lo festeja en el Obelisco. Es... El único club del ascenso que festejó un campeonato en el Obelisco. No, Vélez también. Vélez también. Escuchemos... A ver si te acordás de este tema de La Fe. A la Ferreres yo la sigo donde juegue, yo la quiero de verdad. No, 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 no. De Almirante y Mataderos. Las putas únicamente. Las putas. Muy 90. Trabajadores sexuales. Lloran porque nos volvemos a ver. A la Ferreres del cagazo nadie viene, nos queremos y de la C. Bueno, una canción de hace 20 años. Una efeméride del programa El Aguante. Programa que hacía, conducía a Martín Souto. Tu amigo. Por los 90 en T-Sport. ¿Seguro? Se fomentaba la violencia básicamente. Donde todos sabemos que visitaban todas las canchas y hablaban con los protagonistas ahí, mano a mano. Cuando hablamos de los protagonistas hablamos de la hinchada. Del público, ¿no? Del público, de las barras. Exactamente. Y en un momento Martín Souto entrevistó a la barra de La Fe como, nada, como si fueran superstars. Con un megazo, ¿no? Y la barra de La Fe... ¿Había traductor? Se lo barchó. Escuchemos. ¿Dónde aprendieron a tocar así la cancha? Tenemos una murga en eso. ¡Sos murgueros! ¡Sos murgueros! ¿Qué es el movimiento de la matanza, papá? Somos murgos. Y vos, papá, con el pito. A ver, dibujá con el pito. Dibujá yo solo con el pito. A ver. ¿Pitán? ¿Qué mierda tengo que hacer? Dibujá con el pito. Un hombre de riesgo, un temerario. Es lo que hacía Gracie con los pibes. No, no, no. Estaba entregado. Chicos, vamos a dibujar. El feliz de los niños. La mayoría recordamos con cariño. Martín Souto no sobrevivió. Estuve light, igual. Estuve light. Recordamos el tema del Afe con el tema de la Sole, ¿no? Paso, pico y pala. Con la canción del Tren del Cielo de la Sole. En la canción de Soledad. En la canción de Soledad. Sí. ¿Por qué tocan? Cuando llega el estribillo. Lo tocan como a destiempo, pero queda buenísimo. ¿Se entiende? Es un corte. Nosotros le damos... Es espectacular. Mozart. Mozart. Es mi ilusión. ¡Esto es un tema! ¿Cómo no hacen bien? En tu cara, Duki. Faso, vino y pala, esta es la banda de la Ferrer. No hay duda, ¿no? Tiembla que sonaba, caminando vamos a volver. Como Chile. Anticipando el 2019. Hay 2019, vamos a volver caminando. 20 puntos de diferencia. Bueno, esto es tremendo. Escuchemos a un hincha de la Ferrer que nos pone en tema. ¿Qué es la Ferrerrer? Viene el contraductor. Acá, como dicen los muchachos, los trapos de la Ferrerrer hoy no entran. Pero la gente de todos lados y la gente que los sigue de la C. Porque comamos en la C y vos, bro, nunca lo hiciste. Estábamos locos, los trapos no están, pero la gente está. Mirá lo que somos la Ferrerrer. Chau Boca, chau River, chau a todos. Vamos a las Ferrerrer todavía. Y somos el equipo que cuando ascendamos le vamos a coger a todos. A todos. Vamos a la Fer, carajo. Se los van a coger a todos. El que avisa no traiciona. Menos mal que no ascendieron. Estaríamos todos con el culo, Rojo. O no, no sé, por ahí. ¿Te imaginás un Lafe en primera? 30, 40 lucas a todos los partidos. Explota, explota. Tienen que hacer un estadio nuevo como el de Santiago del Estero. Es un cromañón en cada estadio, ¿no, chicos? Tres pisos. Qué lindo, boludo. Qué lindo. El Lafe copando canchas. Hay que hacer un invitado especial por cada torneo. La banda de Lafe doblaba en Monroe y no le pasaba nada. Tal cual. Hacía doblar a Monroe. Sí, sí, sí. Le torcía. Qué lindo. Qué bien. Esto es potencia. Esto es potencia. Pero bueno, sigamos. ¿Vieron la película It? ¿Alguien vio la película It? Sí. La del payaso. El payaso que se manducaba a pibe. La del meme. Bueno, Lafe tiene su propio payaso. No. O lo tenía por lo menos cuando estaba el aguante. Que iba a todas las canchas el payaso de Laferrer. Y lo podemos escuchar. A todos lados seguía Lafe vestido de payaso. Todo roto ahí, ¿ve? Esto es todo guerra. De frente va. Aparte, amigo. No a la violencia. Platense. Vos sabés lo que es Laferreria, ¿no? Bro, vos también. No nos jodan nunca más. Nosotros no somos de primera. Somos una banda. Somos chicos. Pero a la vez somos grandes, ¿no? Como ustedes. Que son grandes y son amargos. Porque son amargos. Nunca van a tener la felicidad que tiene un villero. Y Lafe, te re amo, Lafe. Y vení caminando, bro. No le tengas miedo al asfalto, puto. No le tengas miedo al asfalto como Larreta. Larreta levanta a fútbol. Cambiemos a este chico. Lo que será Laferrere que le dice a Platense y a Brown que son grandes. ¿Y sí? Es tremendo. ¿Ustedes que son grandes? Son chicos, pero grandes. Es como un dilema, ¿no? Es dialéctico. Es filosófico Lafe también. Es el Aristóteles de... El Sócrates de Laferrere. Es un payaso zen budista y... Igual primero dijo, esto es guerra de frente a mar. Y después dijo, no violencia. No la violencia. Es una... Bueno, es... Y pidió que no lo jodan más. No lo jodan más. Pide paz. Como cansado de pegar... Repartir sopapos, digamos. ¿Cuántas veces te tengo que pegar, pibe? Aprende. ¿Qué pasa con Brown que no puede caminar, no? Michetti. Estamos hablando tipo de Stephen Hawking. Mucha rampa, ¿no? En Isidro. No le tengas miedo al asfalto. Bueno. Falta un poco de gestión del municipio. Bueno, nada cambió, ¿no? No cambió mucho nada. Claro. Lafe tiene fama de ser picante. De ser un club... Polémico, fuerte, que va al choque. Laferrere. Me parece que está bueno que recordemos algunas historias de la fe. Poneme en tema, cofaro. Dice Infobae. Esto fue hace poquito. Una mujer intentó ingresar droga a la cancha de la Ferrer en el pañal de su bebé. ¿Pero qué tipo de droga? El encuentro correspondía al reducido de primera C entre la fe y Marlo. Una madre intentó ingresar al estadio con marihuana escondida en el pañal de su bebé. Está bien. Un facito. ¿Cómo te diste cuenta, no? Le tocaron el culo al bebé. Claro. ¿Pero cuánto lleva? ¿Dos kilos de faso en flores, boludo? El titular de la Previde, Luones. El nefasto de Luones, dijo que queremos que la familia vaya a la cancha, que las madres vayan con sus hijos, pero una marena sana. No usando un pañal para transportar marihuana, dijo Luones. Un like. No, pará. ¿Por ahí era medicinal? Ya, tal cual. Pero no le estaba mal. Si el bebé necesitaba... Faso. ¿Fasito? Vino y pala. ¿Y sí? Bueno. Aparte, claro, dice la canción. Faso, vino y pala. ¿Qué querés que lleve? Que agradezca que no encontrara el vino. Una leche en polvo. El vino y la pala, ¿no? Claro. Lo que será, ¿no? Para que revisen los pañales es porque se esperan lo peor. Vale, vale. Se saben todos los trucos. Los polis. Saltemos un poco en el tiempo. Vayamos un poquito más atrás. Como almeno. Y en el 2008... Amo cuando entra el DeLorean en juego. 2008. Perdón, 2018. Más cerca. Con ametralladoras... Con ametralladoras, Vargas de Lafe amenazaron y robaron a los vecinos de La Matanza. No, eso no hay código. Fue en la previa a un partido contra Midland. Se cruzaron dos facciones de la hinchada. Hubo tiros, corridas y destrozos. Sí. Y se vieron filmaciones donde la hinchada llevaba ametralladoras, ¿no? Esto es como una superproducción, chicos. O sea... Era una novela de polta. Esta gente está más capacitada que la policía de Ulrich. O sea... A esta gente hay que ponerla en un puesto, en un cargo. O sea... Bueno, bien, bien. Bien, bien. La verdad que bien. Pero bueno... ¿En dónde entra la parte de robarla a los vecinos? Igual, ¿no? Y pero a la pasada, ¿viste? Cuando estás embalado y embalendonado y... Le vas a socañazo, te llevas una bici. Te llevas una jubilada. Claro que sí. O sea, pero viste tipo en las pelis cuando viene la policía y le dice necesito este auto, asunto policial. Necesito este auto. Interna de barra. Claro. Tal cual. Muestrás el carne de Lafi y te lo llevas. Bueno, escuché. Vamos más atrás todavía. Entonces, 2015. Imagínate al Doc viajando al 2015 a la matanza, ¿no? ¡Salí de ahí, maravilla! Escuchemos ahora sí. ¡Sí! Un audio del noticiero, ese 5N, contando lo que pasó en la cancha de Lafe. ¿Qué es lo que pasó ahora? 200 estaban afuera, iban 23 minutos del segundo tiempo y querían entrar sin entradas. Arman como una especie de turbo humana y atropellan a la policía. La policía se repliega y con escudos y cascos se protege tratando de aislarlos, de separarlos de las puertas. Esto es advertido desde adentro, donde estaba el grueso, el núcleo más violento de la barra de Laferrera. Imagínate. 2.000 aproximadamente. Cuando se enteran que los 200 estaban siendo separados y que la policía, como corresponde, no les permitía ingresar, ¿qué hicieron los 2.000 que estaban adentro? Fueron sobre las puertas. Abrieron las puertas y armaron como un sándwich. En el medio quedó la policía. Me dijeron, entre 15 y 20 policías y 200 más 2.000 barras bravas. 2.200. Es más, el policía más grave, el que pudo ser sacado de un estado de coma, que recibió patadas de todo ese grupo de comportamiento salvaje y por eso quedó tan gravemente herido. Se lo bajaron del caballo, Jorge. Venía agrandado el policía. ¿Y el caballo? ¿Y el caballo? Se comieron el caballo. Quedó solo un policía. Esto fue Vengan de A1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Que la chupen.